El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 20 de mayo recordamos a San Bernardino de Siena. San Bernardino fue el más famoso predicador del 1400. Sus sermones sirvieron de modelos de predicación para muchos oradores. En los siglos siguientes, nació en Siena, Italia, en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre. Y a los siete años, dos tías se encargaron de su educación. Lograron formarlo lo mejor posible en las ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que cerca del año 1400, estalló en Siena la epidemia de tifo negro. Cada día morían centenares de personas y nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces, Bernardino y sus compañeros de las asociaciones se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que iban a morir, para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Cuando ya se recobró nuevamente de su salud, de vez en cuando se alejaba de su casa. Y a quienes le preguntaba a dónde se dirigía, le respondía, Voy a visitar a una personita de la cual estoy enamorado. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en el convento, pero allí iban muchos amigos a visitarlo y pidió que lo enviaran a otro convento más alejado, donde la disciplina era muy rígida. Y así en silencio, oración y mortificación se fue santificando. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a la evangelización con éxito. Y de pronto Dios lo envió a predicar. Recorrió todo su país a pie predicando. Cada día predicaba bastantes horas, varios sermones a todos y siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia de su mala vida pasada. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios y los muchos ayunos y penitencias que hacía lo fueron debilitando notoriamente en 1444 mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud pero con un inmenso entusiasmo. Se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila murió santamente el 20 de mayo. El 20 de mayo El 20 de mayo Aciverso